No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá amor, ven acá, ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme o no, te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Lo siento bebé No trates de enamorarme o no, te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamorarme o no, te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un güey de bicho, ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme o no, te hago poro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me enamoro Lo siento, bebé No, 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 no Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena al mes Pero todo lo demás Le gana lo bueno que me das Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Yo te quiero con la felicidad Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo Que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir Que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal Y hace que salga el sol Yo que pensé Yo que pensé Nunca me iría de ti Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame qué te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar contigo Oh, cuéntame si quisieras andar contigo Oh, dime si quisieras andar contigo Oh, 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 oh Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados, desejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo 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 Si quieres un poco de mí Me deberías esperar Y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo Ir muy lento Más lento Ser delicado Ser delicado Y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado Y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Dame paciencia Y verás Será mejor que andar corriendo Levantar Levantar vuelo Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo Ir muy lento Cada vez más lento Ser delicado Y esperar Y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado Y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Todo lo que tengo Si me hablas de amor Si suavizas mi vida No estaré más tiempo Sin saber que siento Ser delicado Ser delicado Y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado Y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Todo lo que tengo Lo que tengo Me Lo que tengo Es esto Lo que tengo Lo que tengo Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí, la ha agatado el tiempo Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome La calle que canta, su canto de diario, el mundo moviéndose Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí, la ha agatado el tiempo Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Temes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo Si no la te revienta, extraños de mirarte de lejos De hacernos los tontos, parecemos tan viejos Tiempo, quieres más tiempo Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti El viento me lo dijo con un sopro suavecito Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Y mi cabecita Y mi cabecita Puedo la paciencia Tú eres para mí No te ves para mí Eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo con un sopro suavecito Eres para mí Eres para mí No hay agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí No hay agatado el tiempo Eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí Yo soy para ti Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error Yo te digo, los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Reaprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue Estás aquí pero no sé si estoy feliz Me dices cosas que no siento sean verdad Algo no está y no lo puedo definir Tu elocuencia confunde cada vez más Sé Sé Aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte y no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo que no, 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 no No, 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 no Lo que no dices no está diciendo más Sé, aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte y no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo que no, 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 no ¿Acaso no quieres lo mismo que yo? No, 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 no ¿Acaso esto no es el mismo, amor? No, 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 no Y eso que un día empezamos tú y yo Nuestros cuerpos parecían uno solo Calentábamos como la luz del sol Naturales nunca conocimos temor Recuerda todo lo que fuimos tú y yo Vuelve a donde empezó Donde olvidamos tanto miedo y dolor Fuimos lo que nadie imaginó No, 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 lo mismo que yo. No, 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 no. ¿Acaso esto no es el mismo amor? No, 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 no. Tu cuerpo está diciendo siempre que no. No, 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 no. Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que puede suceder. Decirte quisiera algo que te haga sentir bien. Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No se ve. Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No pienses que olvido lo que me ha dado tu querer. No olvido lo que me ha dado tu querer. Lo llevo conmigo, así me puedo sentir bien. Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No se ve. Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. ¿Qué más quisiera yo? vivir feliz y darte amor, amor. ¿Qué más quisiera yo? Vivir feliz y darte amor, amor. sí chicas. No se ve. No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí No se ve, pero siento que hay en mí No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando Camina un rato a mi lado Hermano, empareja tu paso Mira con mi cuerpo y con mis temores directo a los ojos Que suelo encontrar pasada la noche y las buenas maneras Solo dos personas en la oscuridad Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no, no, no puedo Porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí Baja la vista mejor No me provoques mi amor La ley del más fuerte aquí viene a mandar Como en todo el mundo nos toca pelear Así me enseñaron y así lo acepté Hoy toca borrarlo y volver a aprender Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no, 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 no puedo No dejes respuesta en tal vez Si algo parece muy fácil será ¿Por qué está faltando algo por preguntar? Si así me enseñaron y así lo acepté Hoy toca borrarlo y volver a aprender Dudo seré si aquí presente entre tú y yo Dudo seré si así está construida Con miedo y con dolor Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no, no, no puedo Porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no, no, no puedo Porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí A caminar sola por ahí A caminar sola por ahí No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago oro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago oro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar, sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trate de enamorarme o no, te hago poro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Ya por nadie me joro Lo siento, bebé No trate de enamorarme o no, te hago poro Lo siento, bebé 还有 contigo Pa'NERO Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena el mes Pero a todo lo demás Le gana lo bueno que me da Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos en la felicidad Con tus ojos me dan algo más Sal a tenerte cerca Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Porque no supiste entender a mi corazón Lo que había en él Porque no tuviste el valor de ver Quién soy Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera Y yo que estoy a un lado Desaparezco para ti No voy a llorar y decir Que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que Salga el sol Yo que pensé Yo que pensé Nunca me iría de ti Qué lástima pero adiós Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame qué te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame 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 si quisieras andar conmigo Que hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora Pero ahora frente a frente aquí sentados Desejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo 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 Si quieres un poco de mí Me deberías esperar Y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo e ir muy lento Más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo Levantar vuelo Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo e ir muy lento Cada vez más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Todo lo que tengo Si me hablas de amor Si suavizas mi amor Si suavizas mi vida No estaré más tiempo Sin saber que siento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Todo lo que tengo Oh, 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 oh Yo, oh, 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 oh Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto ¿Qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto ¿Qué nos viene sucediendo? Temes sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraños Mirarte de lejos De hacernos los tontos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame en la piel ¿No ves acaso lo que siento? Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un sopro suavecito Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Para mí Y para esto ¿Qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí No hay ganado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Si tiene cadencia Piendo la presencia Tú eres para mí No te despedes Eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un sopro suavecito Eres para mí No soy para mí No hay ganado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Que eres para mí No hay ganado el tiempo Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí Yo soy para ti Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto fue un error, nada fue un error Nada de esto fue un error, nada fue un error Yo te digo, los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue Estás aquí pero no sé si estoy feliz Me dices cosas que no siento sean verdad Algo no está y no lo puedo definir Tu elocuencia confunde cada vez más Sé, aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte y no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo te no, 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 no ¿Acaso no tienes lo mismo que yo? No, 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 no ¿Acaso esto no es el mismo amor? No hay suavidad en tu manera de tocar Si es amor porque duele cada vez más Algo no está y me enloquece No sabe lo que no dices, no está diciendo más Sé, aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte y no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo que no, 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 no ¿Acaso no quieres lo mismo que yo? No, 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 no ¿Acaso esto no es el mismo amor? No, 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 no Y eso que un día empezamos tú y yo Nuestros cuerpos parecían uno solo Calentábamos como la luz del sol Naturales nunca conocimos temor Recuerda todo lo que fuimos tú y yo Vuelve a donde empezó Donde olvidamos tanto miedo y dolor Fuimos lo que nadie imaginó Hoy escuto No, 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 no No, 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 no ¿Acaso no quieres lo mismo que yo? No, 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 no ¿Acaso esto no es el mismo amor? No, 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 no Tu cuerpo está diciendo siempre que no No, 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 no Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que pueda suceder Decirte que hiciera algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No pienses que olvido lo que me ha dado tu querer Lo llevo conmigo, así me puedo sentir bien Pero es que hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando Que más quisiera yo, que ser feliz y darte amor, amor Que más quisiera yo, vivir feliz y darte amor, amor Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ley del más fuerte aquí viene a mandar, como en todo el mundo nos toca pelear. Así me enseñaron y así lo acepté, hoy toca borrarlo y volver a aprender. Me quiero quedar aquí bailando pero no puedo, no, no, no puedo porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Me quiero quedar aquí bailando pero no puedo, no, no, no puedo porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Siempre pregunta otra vez, no dejes respuesta en tal vez. Si algo parece muy fácil será, ¿por qué está faltando algo por preguntar? Si así me enseñaron y así lo acepté, hoy toca borrarlo y volver a aprender. Dudo seré si aquí presente entre tú y yo. Dudo seré si así está construida con miedo y con dolor. Me quiero quedar aquí bailando pero no puedo, no, 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 no puedo porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Me quiero quedar aquí bailando pero no puedo, no, 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 no puedo porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. A caminar sola por ahí, a caminar sola por ahí. A caminar sola por ahí, a caminar sola por ahí, a caminar sola por ahí. A caminar sola por ahí, a caminar sola por ahí, a caminar sola por ahí. A caminar sola por ahí, 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 a caminar sola por ahí. A caminar sola por ahí, 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 a caminar sola por ahí. Gracias. Gracias.